El inmueble que alberga al museo, inmueble conocido también localmente como Casa Hofer, fue durante la mayor parte del siglo XX una casa habitación, una residencia, que fue erigida en el año de 1904, de estilo neoclásico, también conocido este orden como afrancesado. Podemos ver que en sus balcones, en sus puertas y los diversos elementos de madera fueron traídos desde Canadá. Se trata de madera canadiense, también encontramos plafones metálicos que se trajeron desde Alemania. La habitación que tiene la peculiaridad de ser la más pequeña del inmueble y que fue la recámara del matrimonio Hofer. Este edificio fue construido o mandado a construir por el señor George Groening, un alemán quien era socio de la empresa cervecería de Sonora. Él era socio del doctor Alberto Hofer, así como de un socio neoyorquino, Jacob Schultz, y también tres socios hermosillenses, la empresa cervecería de Sonora, que producía la marca bien identificada como High Life. Y bueno, en esta casa habitación, residió la familia Hofer a partir de 1910. Originalmente fue la residencia del señor George Groening. Hacia 1910, el doctor Alberto Hofer adquiere el inmueble y fue aquí donde habitó con su familia. La familia vivió acá hasta principios de los años 80. Otros elementos han sustituido a los originales necesariamente, como es el caso de este piso, que es de vitro piso. Tenemos escenas de la exposición Mudos Testigos de lo Trascendental, una serie pictórica del artista Esteban Lechuga Bringas, en la cual se puede apreciar la cosmogonía de los pueblos originarios de Sonora. En este punto estamos ingresando a lo que en su momento fue una casa contigua. La casa que se ubica justo en la esquina de Comoford y Dr. Hofer, que fue adquirida por la familia Hofer y de esta forma fue posible ampliar la planta de su residencia. Vamos a pasar a lo que se convirtió entonces, a partir de esta ampliación, en la sala de la familia. De momento tenemos una exposición que complementa la exposición anterior, referente a los pueblos originarios de Sonora, Tohono Odam, el pueblo Yoheme, Oyaki, el pueblo Yohreme o Mayo, el pueblo Huapac o Cucapá, Kikapú, Macurahue o Warijío. En la actualidad lo que mostramos es la manufactura artesanal de los pueblos originarios de Sonora, el registro etnográfico de diversos autores. Vamos a subir por la escalera que se añadió una vez que se creó esta sala. Y bien, tenemos esta escalera de granito con el estilo muy propio de la época, junto con este barandal, granito de un color, de un tono amarillo, muy característico de la época que se puede encontrar en otros edificios públicos. En esta segunda planta encontramos una serie de murales que son obra de Ethel Cook. Ethel Cook, en el año de 2004, plasmó en estos murales la cosmogonía de los pueblos originarios de Sonora. Tenemos una serie de murales, de secciones, que están sobre un solo muro. La cosmogonía, la tradición oral de los pueblos que pertenecen a la familia Yutonahua. Mientras que en los extremos, sería a mi izquierda y a mi derecha, los murales referentes al pueblo Comcac y al pueblo Coapac o Cucapá. En la actualidad tiene vitro piso, pero que en su momento tuvo una duela. La madera que le dio forma a estas puertas, ventanas, balcones. Y en su momento a la duela de esta segunda planta, fue madera traída desde Canadá para hacer más confortable la habitación. Y de esta forma fue que se considera que esta fue la primera casa refrigerada de Sonora, puesto que se tomaba el frescor del cuarto frío de la fábrica de cerveza, trayendo a través de una serie de ductos, distribuyéndolo por la planta de la casa. Y de esta manera se refrigeraba el ambiente interior. También se contó con llaves de cerveza. Esta es una cuestión muy peculiar, que si bien no es lo más relevante de la historia de la casa Hoffer, sí es una peculiaridad que acá, al interior de la casa, había llaves desde las que salía cerveza, cerveza, como igualmente existían llaves también, o bueno, una toma de llave, en la fábrica, dando hacia el exterior, sitio en el que diariamente a las 5 de la tarde se regalaba cerveza a los vecinos que así lo desearan, llegando con su pichel o jarra. Y bueno, en este sitio donde nos encontramos, podemos imaginarnos cómo fue la convivencia de la familia Hoffer con los vecinos hermosillenses, pero también con personajes célebres que llegaron a estar en este mismo sitio, como el cantante Frank Sinatra, el actor John Wayne, el multimedallista olímpico y también actor Johnny Weiss Müller, Pedro Infante, Miroslava, entre otras celebridades que llegaron a visitar a la familia Hoffer.